¡Suscríbete! Decidí adquirir con ella mis productos, me hizo descuentos, incluso me vino a dejar hasta la puerta de mi casa todos mis productos. Entonces yo la recomiendo ampliamente, si tú no tienes una consultora Mary Kay, ella puede ser la chica ideal. Sí, claro, bienvenida a mi canal, te invito a que te suscribas, que me regales un like y que también me comentes, por supuesto. Vamos, Albi, les voy a mostrar enseguida qué es lo que adquirí. Para mis labios decidí adquirir estos labiales que ven ustedes acá, que son en tono mate. Son cinco tonos que yo tengo, así que quédate conmigo si quieres saber cómo pigmentan estos labiales mate. Me encargué esta crema, que es una crema correctora de color con protector solar, que se llama CC Cream. Y el tono que yo elegí se llama Light to Medium. Ok, anteriormente utilizaba el Medium to Deep, pero sí venía oscuro y sinceramente sí se notaba la diferencia porque esta es más clarita y creo que va acorde a mi tono de piel. Esto pequeñito que ustedes ven aquí es un gel voluminizador de cejas. Esto quiere decir que te va a servir para las cejas. Si tú lo quieres utilizar directo, lo puedes hacer, hacer esto. El tono de este es brunette. Hay tono más fuerte y obviamente más clarito. Como corrector me encanta utilizar este corrector que ustedes ven aquí en tono Deep Beige. Y me gusta bastante porque este en particular es un corrector que me dura muchísimo, muchísimo tiempo. Tengo por acá este que es un iluminador y ya tengo como más de un año utilizándolo. Obviamente no lo utilizo mucho y yo creo que es por eso que me sirve y me dura bastante. En cuanto al corrector me dura un poquito menos, pero es que lo utilizo en más partes de mi rostro. Esta brochita que ya le tenía ganas desde hace mucho, que es una brocha para las cejas. Con esta brochita puedes delinear muy bonito tu ceja y obviamente peinarla. Y para esas chicas que tienen un maquillaje perfecto, pero después de cierto tiempo, como tienen la piel mixta como yo, piel grasa, tienen luego luego el brillo facial, adquirí este producto especial que es un polvo translúcido. Este polvo me gusta porque precisamente se encarga del brillo facial. Entonces lo que yo hago es sellar mi maquillaje y ya posteriormente aplicar el polvo translúcido y con eso no tengo problemas. Bueno y no esperemos más, vamos a ver qué tal pigmentan. Acompañen. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ¿qué tal? Espero les haya gustado. Como pueden ver, a mí me encantaron los tonos. Obviamente hay uno del que te enamoras y en mi caso fue del color magenta, completamente magenta. Me enamoré de ese tono, se veía súper súper bonito. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. ¡Besos!